Entre los imprevistos y temprano a los lunes, la Máster en Ciencias, Elia Isabel Montesero, que es especialista de la ESCEN en Gambo. Bienvenida. Sabemos que siempre trae esos temas que las personas que están aseguradas la siguen y también los que están interesados en hacerlo, pues se va motivando mucho más. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes al colectivo y a la familia. Y sí, este es un tema muy importante, Alain, porque a veces nos desarrollamos en la vida laboral y nos aseguramos desde jóvenes. Y ya cuando llega la etapa de la jubilación, pues muchos, si no han sido atendidos con relación a esto y llevados incluso hacia donde pueden continuar este seguro, pues no lo hacen. Se quedan en la casa o esperando a su agente que lo atendió o no lo hace más porque no sabe cómo hacerlo. Y para eso es la aclaración. Estas personas deben siempre estar en contacto con el agente antes de irse de la entidad. Decir que el seguro laboral, en el seguro colectivo laboral, puede haber un descuento por nómina, lo cual le da facilidad al cliente y es mucho mejor estar asegurado también en un colectivo donde todos vamos a tener sumas iguales y vamos a tener las mismas características en cuanto a tarifas. Ya una vez que usted se retira de aquí, pues puede hacer este seguro en otro colectivo que le quede a fin, digamos un grupo de ejercicios, un grupo de la cuadra, el CDR, puede ser también... Es posible también, fuera de las instituciones estatales. Fuera de la institución. Y continúa con las características del grupo para donde va. Ahora, si usted va a hacer un seguro en su vivienda porque tiene alguna persona mayor de 18 años, pues se unen y hacen un seguro que también tendría las características de donde él viene. Quizás esa persona también está asegurada en otro lugar, pudiera ser un hijo o un nieto, y se une a su abuelo o a su padre y hacen el seguro con las características. Siempre tratando de que no se dañe, a veces la persona piensa que voy a pagar más. Se paga más cuando el seguro es individual. La sugerencia es, ¿por qué es individual? Porque las tarifas también son más altas. Sí, persona que sugiere que sea grupal. Que siempre busque hacerlo con un colectivo si tiene la posibilidad. A veces existe en casa alguien que no está asegurado, y bueno, se pueden unir y a partir de dos personas ya hay un colectivo familiar. Colectivo familiar que ahí empiezan a disminuir entonces las tarifas. Sí, cómo no. Qué bien. Entonces, bueno, pues el criterio sería que las personas que están por jubilarse, que no se desvinculen de ellos. Pues entonces en caso de que no se presenten, ¿qué pasaría? ¿Perderían todo lo que han logrado entonces? Pierden el seguro. Decirte que estas personas generalmente tienen una cultura del seguro es muy difícil. Es difícil, claro. Que esa persona se quede sin continuar asegurada. Además, tuvo un fin durante toda su trayectoria de seguro. Entonces, está preparado para continuar, pero siempre debemos nosotros también como aseguradores llegar enseguida, que no pase tiempo, que no pase un mes, tres meses, donde se puede perder el seguro, como he explicado en otros programas. Y entonces, pues tiene que empezar de cero si quiere estar asegurada. Y no debe ser. Exacto. Es una alerta para proteger a esta persona que está asegurada. Bueno, muchísimas gracias, Celia, como siempre, por estas precisiones que llegan desde la Empresa de Seguros Nacionales en Granma. Vamos a otra pausa. Seguimos recibiendo más invitados. Recuerden que está casi tocando las puertas la fiesta de la cubanía en su edición número treinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!